Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en el cielo Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo Aquí este Evangelio nos habla evidentemente de nuevo sobre la figura de Pedro Pues en la vigilia también ya hemos hablado de la figura de Pedro Y por algo, ayer para la añada en Dumiso es la figura de Pablo Este hombre que fue capaz de transmitir, evangelizar Hay de mí si no evangelizar Conocemos la historia de Pablo porque Pablo en cuanto a su historia En cuanto a su teología es una cosa riquísima Desde que comienza Mirando solamente Hechos de los Apóstoles uno ya puede entender todo el camino realizado por Pablo Y Hechos de los Apóstoles es el libro que nos muestra justamente la primera parte Es decir hasta la mitad que se preocupa muchísimo, muchísimo Se preocupa de Pedro, Pedro en primer lugar Pedro que sale al frente, Pedro con sus discursos Pedro que pone el hombro por decir, como hila y loma Porque está obligada ahí, ni en mosaico ahí Pero siempre defendiendo la figura de la resurrección de Jesús En el capítulo 13 comenzamos ya los primeros llamados También para nuestro amigo Pablo Pero desde el capítulo 7, ahí cuando le comienzan a pedrear a Esteban Aparece ya la figura de Saulo en ese momento Hasta que después en el capítulo 9, es la conversión, el encuentro Y después comienza un poco, pero todo es preparación todavía Pero ya hubiera escuadina Me he gatube, San Pablo, ya he preparado hoy Era de la escuela de Gamaliel Según el designio del Antiguo Testamento Y ahora confrontándose con el Nuevo Testamento Él va descubriendo y va diciendo Y ahí encontramos la figura de Saulo En ese camino hacia Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es donde se encuentra profundamente con el Señor Y hoy justamente también esta segunda lectura Que leyeron hoy del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación Y el momento de mi partida se aproxima He peleado hasta el fin el buen camino Concluí mi carrera Conservé la fe Y ya está preparada para mí la corona de justicia Que el Señor como justo juez me dará en ese día Y no solamente a mí Sino a todos los que hayan aguardado con amor Sus manifestaciones Y así continúa Juan Antonio se llama a mí Allá es esa misma, la figura de Pablo Este hombre con tanto empuje, con tanta fuerza Ustedes saben que este famoso libro Después un poco con algunos problemitas Pero eso no quiere decir que toda la teología de Leonardo Boff Por ejemplo, sea una teología equivocada No, no, no Hay algunos puntitos, ¿verdad? Que se pueden arreglar un poco y punto, ¿verdad? Porque aquí encontramos en ese famoso libro Carisma y poder Carisma y poder Pero siempre tenemos que entender bien Dentro de la teología las palabras son duras y fuertes La misma muerte de Jesucristo y crucifixión Son palabras fortísimas Pero nosotros las podemos decir tranquilamente ¿Y por qué no podemos decir carisma y poder? O poder y carisma Porque Pedro significa el poder Pero el poder que está justamente en la organización Pero en la iglesia de Colañán de Papa Por eso que rezamos, ¿verdad? Y ahora nuestro Papa Francisco A quien obedecemos, escuchamos Que queremos conocer verdaderamente Cómo nos guía, cómo nos ayuda Ese es el poder Pero el poder es justamente para ordenar la familia a ayudarnos No es entonces abuso Oigo ya, abuso de poder Pero otra cosa Pero todos de una u otra manera Ejercemos el poder Para poder organizarnos Para poder estructurarnos Para poder hacer un camino de felicidad Y el carisma, queridos amigos Ese es el espíritu Pero ahora le añadimos Para que podamos preocuparnos En hacer una linda comunidad En hacer una linda familia Así que queridos hermanos Hoy al recordar a Pedro y Pablo juntos Nosotros también nos comprometemos Y decimos este carisma que nos has dado Esta fuerza del espíritu que actúa en nosotros Pablo Salir, evangelizar, Daniel Ya que ustedes tienen la fuerza del espíritu de Dios Y por otra parte Pedro Que nos insiste y nos dice ¿Verdad? Que como un solo cuerpo Y muchos miembros ¿Verdad? Carta a los corintios Dice Pablo así Sin embargo Sin embargo El poder Nos tiene que ayudar a nosotros A dar caminos importantes En esta vida nuestra Así que queridos hermanos Vamos a pedir esta gracia Hoy de una manera muy especial Para que nos ayude Y nos fortalezca En nuestra vida Que así sea Que así sea Amén 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 Amén